El famoso beso de la vida real que le pillaron a Natasha Klaus y a Michelle Brown en plena grabación de Pasión de Gavilanes y que hizo que se desatara la polémica. Se trata de un video que se filtró del detrás de cámaras del capítulo final, específicamente en la celebración de la boda de Juan David y Muriel, en donde a los gavilanes protagonistas de la historia les tocaba darse el último beso gurupal. Sin embargo, lo que más llamó la atención de dicha escena fue el beso que se dieron Michelle Brown y Natasha Klaus, que se vio tan real que hasta los actores que hacen de sus hijos en la trama quedaron boquiabiertos. Y como era de esperarse, este video se hizo viral. Evidentemente los fans enloquecieron debido a que Sarita y Franco han sido de las parejas favoritas de la audiencia en Pasión de Gavilanes. Es por ello que hasta se rumoró que Natasha Klaus había tenido un romance en la vida real con Michelle Brown. Y eso se vio más evidente en vista que la actriz se casó hace poco y no se vio por ningún lado la presencia de Michelle Brown. Lo que sorprendió a muchos porque detrás de cámaras siempre se ha sabido que Michelle y ella eran muy buenos amigos. Y más aún porque en el momento que los fans le empiezan a preguntar que por qué no había invitado a Michelle, ella responde un poco sarcástica que no era Pasión de Gavilanes. Sin embargo, en un live que hizo recientemente junto a su esposo y su amiga Tata Solarte en Instagram, la actriz aclara todos esos rumores y deja saber que la gente es muy malintencionada por mandarle este tipo de videos a su esposo donde todo es actuación. Y también reafirma que sigue con su amistad con Michelle Brown en vista a que es tanto el cariño que le tiene por haber trabajado juntos durante tantos años que lo considera como un hermano en su vida. La gente es loca y la gente es malintencionada. Cuando yo digo a la gente es que nosotros tenemos un grupo de fans divinos, pero también tenemos gente que, no sé, como que le gusta hacer daño, como que, no sé, no entiendo muy bien cuáles son las intenciones y empezaron a mandarle mensajes taggeándolo con escenas de cama. Y yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Mira, y es normal que hayan preguntas, pero pues ahí sí es como que esa seguridad, pues tienes que trabajarla tú en pareja, explicarle todo y decirle y entiende, entiende, pues, porque no hay algo lógico para entenderlo, pero en su corazón sabe y él es un hombre seguro. Pero cuando viene Pasión de Camilanes y viene, me la llevaron por otra ciudad. No la voy a ver casi nada, o sea, la voy a ver poco. Voy a estar viajando. Bueno, yo creo que a él le daba fresquito saber que Michelle llegaba al final de la serie. Ya era como los últimos capítulos. Conoció a Michelle, fue lo primero que hicimos cuando Michelle llegó a grabar a Vía de Leibas y claro, que lo primero que dije fue bueno. La estrategia de presentarlos de una, me ha quemado. Claro, claro, porque pues lo que tú dices, o sea, él no tiene nada que ver con este medio y además toda la química y todas las cosas que habla la gente y que evidentemente se ve, pues no es fácil de entender que nunca hubo nada, nunca ha habido nada ni nunca habrá nada. Es algo muy loco que yo como creo en las otras vidas, creo que si bien en otras vidas y creo que esa conexión de otras vidas se dio en la pantalla, en esta, porque no le encuentro otra explicación. Para mí Michelle es como un hermano, o sea, literal es lo que yo siento por él y es muy loco de que la gente te lo crea. Por sorpresa, Michelle se conectó en el en vivo ese día y con su buena vibra quedó demostrado que no hay ningún tipo de problema con los recién casados, que fue invitado a la boda pero que no pudo ir por tener otros compromisos. Además, se encontraba muy lejos. Michelle Brown se acaba de conectar, Daniel. ¿Por qué te estoy diciendo? ¿Y por qué me haces la vida? Que yo sabía que se iban en lo que te... Estábamos hablando de ti, Michelle. Mi amor, digamosle, te amamos, Mitch. Te amamos, Mitch. ¡También! ¡También! ¡También de recién casado! Él estaba invitado pero fue el primero de los que nos dijo no puedo ir por esto y por eso y por eso. Se le agradece en el alma. No, de verdad, que nos haya avisado con tiempo. ¿Cómo va? Bien, recién casado. No lo sé, que no lo sé, que no lo sé. Michelle se hace querer mucho porque es un muy buen amigo. Ah, y de eso estábamos conversando en algún momento, de esos consejos. Y es que es difícil, Tata, en la vida encontrar hombres que sean amigos tuyos y no te sean los perros. Dime si no es verdad. Sí. O sea, normalmente el buen amigo es gay y yo creo que sí hay viejas que son amigas, que somos amigas de los manes. Pero encontrar un man que sea amigo tuyo y que no te echan los perros es muy difícil. Yo puedo contar en este momento de mi vida a dos. Entre esos están Michelle Brown y Christian Tapa. O sea, que puedo... Amigos, amigos, que uno sabe que cuenta con ellos en las buenas, en las malas, que si tienen que ser crudos... Ah, bueno, y el gato, Juan Alfonso, también es otro. O sea, el gato es otro. Y es otro que te dice de frente lo que piensas, lo que sientes. O sea, no te, no te, no te, no te qué, no te, si no te enmascaras las cosas y en buena onda. Entonces hablábamos de eso, que para mí eso también fue difícil en un principio que Margarita entendiera que él es un buen amigo. O sea, que es muy buen amigo y que no es, porque sea un buen amigo no está echando los perros, ni está con una persona, ni nada de eso. Yo te soy súper honesta. Pero yo no sé si yo aceptaría que él fuera un buen amigo, ¿sabes? O sea, obviamente que tendría que aceptarlo, pero es que es difícil, Tata. Daniel, cuando conociste a Michelle, que te lo presentó Natacha, tú dices, uy, este man tan pinta, y dices, uy. No, no lo vi pinta, porque como a mí no me gustan los hombres. Ah, no, pero uno sí sabe cuándo un man tiene lo suyo o cuándo una vieja tiene lo suyo. No, el man es pinta, sí, es pinta. Ah, pero espérate, porque no te ha contado la anécdota. Claro que es pinta, sí, obvio, Michelle es divino. De tu hija, ¿qué fue lo que pasó cuando dio a Michelle? Cuéntale. Ah, no, Valeria estaba, le pidió fotos, videos, se enloqueció, de todo. Y es una chiquitina. Chiquitina, le pidió fotos, fotos besándola, un video, de todo. Valeria tiene de todo de Michelle. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que fue real o solo actuación este beso que se dieron Michelle y Natacha Claus? Déjalos saber en la cajita de comentarios, para nosotros tu opinión es muy importante y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arrobalabombaviral para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en una próxima entrega.